Quieres aprender a hacer este postre facilísimo Un vasito con mousse de 3 chocolates Con una salsa de frutos rojos por encima y una fresita Pues nada, empieza el vídeo Pues vamos a hacer este postre que aunque parezca complicado al principio es muy fácil Voy a hacerlo para 4 vasitos Pero si lo quieres hacer para 8 pues utilizas el doble Y ya si, vas cambiando las proporciones y tendrías Fijaos, tengo aquí chocolate para fundir Va en cada una de estas porciones pequeñitas Tiene 10 gramos En este caso vamos a coger 50 gramos 5 onzas de estas, 5 porciones No tienen 10 gramos, 50 gramos 50 gramos de chocolate con leche 50 gramos de chocolate sin leche, negro Y 50 gramos de chocolate blanco Pues lo primero que vamos a hacer es vamos a rallar En cada uno de estos recipientes vamos a rallar el chocolate Bueno pues ya hemos rallado el chocolate Tenemos el negro, el blanco y el con leche Siguiente paso Un poquito más de medio vaso 125 gramos o mililitros de leche Lo vamos a poner en un recipiente Y aquí vamos a poner medio sobre de estos de hacer cuajada Medio sobre de cuajada Vale, tenemos aquí un sobre Entonces con medio va a ser suficiente Vamos a utilizar en total sobre y medio Medio sobre para cada uno Porque vamos a hacer lo mismo que vamos a hacer con el primero, el de chocolate Lo vamos a hacer con los otros dos La diferencia va a ser que en este vamos a poner en el de chocolate blanco un poquito menos de azúcar Vale, pero por lo demás va igual Venga pues ponemos aquí medio sobre Removemos bien Y en cuanto está disuelto lo apartamos Y vamos a calentar nata y azúcar Nata de montar y azúcar Vale, apartamos Y vamos a poner aquí nata de montar y azúcar Bueno pues hemos encendido el fuego Tenemos aquí otra vez un poquito más de medio vaso 125 gramos o mililitros de nata de montar La ponemos aquí y le añadimos 25 gramos de azúcar Aquí tenemos el azúcar Lo añadimos Y esto lo movemos un poquito para que se mezcle el azúcar con la nata Y lo vamos a llevar a ebullición En cuanto empiece a hervir le vamos a añadir la leche con la cuajada que tenemos ahí Bueno, esto lo tenemos ya hirviendo Así que añadimos la leche con la cuajada Y ahora volvemos a esperar a que vuelva a hervir Bueno, como veis ya está hirviendo Así que vamos a pagar un momentito el fuego aunque lo volveremos a encender Y lo que vamos a hacer es volcar esto en el recipiente en el cuenco este donde tenemos primero el de la negra El del chocolate negro Removemos Para mezclar bien Ahora hay que mover bien para que se disuelva todo el chocolate Hay que quedar bien disuelto Vale, veis ahora que ya lo tenemos bien disuelto Y antes de que se nos enfríe más porque como forma se va enfriando y se va haciendo más duro Y en cuatro vasitos de estos De estos de plástico mismo No muy altos Vale, porque es para un postre Estos son de estos de plástico que venden en las tiendas estas que son baratitas Pues ahí vamos a ir poniendo un calzón cada uno Y luego haremos lo mismo con el resto Pero primero vamos a poner este negro Luego lo meteremos al congelador unos minutos mientras hacemos el del chocolate con la leche Y iremos añadiendo el resto Bueno, pues ya tenemos el primer dedito del chocolate Luego irá otro y luego otro Y encima la capa de frutos rojos Bueno, pues vamos a meterlos al congelador unos diez minutitos mientras hacemos el otro Y así se vuelve un poquito más sólido Y no se nos mezcla cuando echemos el siguiente dedito del chocolate Bueno, pues igual que antes Medio vasito, un poquito más de leche Añadimos el medio sobre que nos ha sobrado antes De forjada Lo disolvemos Y en el cazo Me damos otra vez 125 mililitros Un poquito más de medio vaso de nata para montar Y 25 gramos que vienen a ser aproximadamente dos cucharadas No colmadas de azúcar Movemos esto un poquito Y vamos a dejar que entre en ebullición Y empiece a hervir Para añadirle la leche con la cuajada Lo mismo que antes Cuando lo pongamos y empiece a hervir Lo añadiremos a el chocolate con leche Mientras tanto se habrán enfriado suficiente Los vasitos de chocolate negro Y lo sacaremos Lo rallaremos un poquito Bueno, pondremos unas rayitas por arriba Y le pondremos este por encima Venga, añadimos ya La leche con la cuajada Y igual que antes Lo vamos a dejar otra vez Volver a llegar a ebullición Pues ya tenemos hirviendo otra vez Esto Agamos fuego Y se lo vamos a poner al chocolate con leche Igual que antes Al principio Estará Con un color más blanco Pero lo vamos a mover A mover A mover Hasta que se mezcle bien Y cogerá Un color más oscurito Bueno, pues aquí tenemos ya La primera La mousse Esta que hemos hecho De chocolate negro Le vamos a hacer unas rayitas por arriba Y ahora Le vamos a poner El chocolate Con leche Como veis La idea es que Se vayan viendo Se vean las tres capas De chocolate Venga, pues vamos a meterlo Igual que antes Al congelador Unos minutitos Diez minutos Entre diez y quince Mientras hacemos La última capa De chocolate blanco Bueno, pues para chocolate blanco Hemos hecho lo mismo Aquí hemos Ya hemos disuelto Un poquito más De medio vaso De leche 125 mililitros Aquí hemos puesto Los 125 mililitros También De nata para montar La diferencia Es que aquí En el chocolate blanco Como el chocolate blanco Tiene más azúcar Conforme va teniendo leche El chocolate va teniendo Un poquito más de azúcar Tiene lactosa Y la leche Y la leche Pues de proporción azúcar Entonces Aquí En lugar de Los 25 gramos Que eran dos cucharadas No colmadas De azúcar Aquí son quince Vamos a poner Un poquito Un poquito más De la mitad En vez de 25 gramos Quince gramos Que esto es Básicamente Pues Una cuchara Esta vez colmada Y nada Movemos esto Y lo mismo que antes Vamos a esperar A que hierva Añadiremos esto Volveremos a esperar A que hierva Y lo añadiremos aquí Y lo removeremos Para después Añadirlo Al vasito No tenemos La mousse De chocolate Puro Digamos Negro Con otra capa De chocolate Con leche Por encima De mousse De chocolate Con leche Por encima Bien Pues seguimos Bueno Pues hemos sacado Ya Estos del congelador Esto ya lo tenemos hecho El de chocolate blanco Hacemos otra vez Unas rayitas Por arriba Y nada Vamos a ir poniendo Pues igual que antes Con cuidadito Para que no Para que no haga agujero Vamos a llevarlo también Al congelador Y mientras tanto Hacemos Pues esa especie De mermelada De frutos rojos Venga pues Para la mermelada O malsa O como quieras llamar De frutos rojos 125 gramos De frutos rojos Estos congelados Que venden Pues aquí Ahí Puede que haya Grosellas Fresas Arándanos En fin Hay un poquito De todo Le vamos a añadir 60 gramos de azúcar Que vienen a ser 4 cucharadas Sin colmar De azúcar Y un poquito De agua Vamos a echar un chorrito Y vamos a ir viendo Nos tiene que quedar Una salsita Que le pondremos En la parte de arriba A cada uno De los vasitos Así que acá Seguimos Vamos a ver Dándole unos Meneitos Hasta que tengamos Una salsa Conforme pasa el tiempo La salsa Se va espesando Y cuando veamos Que tiene Una consistencia Que nos gusta Pues Anaremos Para el fuego Sacaremos Los vasitos Que llevan Ya Cerca de 15 minutos Con lo cual Ya lo tendremos listo Pero lo que vamos a hacer Ya Es Esto Lo Reparamos Otro fuego Apagamos El fuego Nos esperamos A que se enfríe Un poquito Y sacamos Los vasitos Y lo ponemos Lo repartimos En los cuatro vasos Bueno Pues ya hemos sacado Esto Vamos a repartir La salsa Por encima Esta salsa Deliciosa Pues Que os parece Acercar uno Para el que lo veáis Una maravilla Esto ahora le podemos poner Una fresita por encima O algo así Voy a ver si tengo alguna Le pongo una Y listo Fijaos Como si que tenía Fresas Tengo fresas Siempre congeladas Le he puesto Una fresita encima A cada uno ¿Veis? Que maravilla Pues nada Vamos a despedir el vídeo Pues nada Esto era lo que queríamos Hacer hoy Unos vasitos De mousse De trecho parates Con una salsa O una hermelada De fruto Por encima Tenemos añadido Una fresita Más liga Ideal Genial Sobre todo Para fiestas Por ejemplo Días como Ahora de navidades O cualquier otra Quizás Esto está buenísimo Así No lo voy a probar Lo probaré Luego Pero vamos Ya os aviso Que eso está De muerte Buenísimo Así que nada Si te ha gustado Puedes hacer un me gusta Si no estás suscrito Quizás tú puedes suscribir Si lo puedes convertir Ya Pues Ideal Y si quieres ver Cómo hacer Por ejemplo Una tarta De queso Con agrandalos Pues puedes ver Este vídeo De aquí Y por mi nada Hasta la semana que viene Un nuevo vídeo ¿De acuerdo? Venga pues nada Hasta luego Chau 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 Chau